¡Hola a todos! Aquí Ramón en el siguiente capítulo de Let's Play Zelda Twilight Princess. En el último capítulo había dicho que iba a hacer el rollo de lo callaya y tal, pero he pensado que aprovechando que esta tarde estoy solo y puedo grabar sin interrupciones no telefoniles, me pregunto si habrá alguna relación entre este lugar y la mazmorra del agua, ahora que lo pienso. ¿La arquitectura es distinta o no? No me acuerdo ahora mismo si os soy sincero, si os soy sincero, pero no sé. La verdad. ¡Vamos allá! Muy bien, ahora que sí que tengo una llave, se confirma por la parte esta de la pantalla que está justo encima de las rupias. ¿Puedo llegar? ¿A dónde puedo llegar? No me acuerdo muy bien de... ¿Eh? Supongo que muerto. ¿Qué co... ¿Eh? Inicio de cinemática más rara que he visto en la vida, os lo juro. ¡Oh, hijo de...! O vuela condenadamente mal o es un hijo de puta. Una de dos probablemente sea un hijo de puta que vuela condenadamente mal. Ya no puedo volver allí donde no podía hacer nada. Qué pena. En fin. Pues... ¡Ah! ¡Qué rabia! No quiero mirar hacia allí. Quiero mirar hacia aquí porque si corro sin más me voy a acabar cayendo por... Estoy... ¡Joder! ¡Perra! ¡En serio! Vale. ¡No sé dónde...! ¡Ah! ¡Hay una cosa concreta que quiero hacer! ¡Pero no sé dónde está! Así que... ¡Vamos allá! ¿Cuál era el lado que tenía este, verdad? Sí. Porque el otro simplemente... Tenía un vacío que no podía superar. ¡Qué filosófico! Un vacío que no podía superar. Vale. Venga. Pues, 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 pues... ¡Por fin empezamos la mazmorra! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué... ¡No! Yo estoy aquí pasando el rato. ¿Qué pasa? Vale. ¡Ja, ja, ja! ¡Odio esto! Así que lo voy a usar porque soy un... ¡Oh! ¿Lo habéis visto? ¿Vale? Creo que mi pregunta... Tiene respuesta. Tiene algo que ver este sitio con... No, no era eso lo que quería hacer. Lo que quería hacer es... Y esto. ¿Tiene algo que ver este sitio con... La mazmorra del agua? No lo sé, pero... Con la del bosque lo tiene. Porque estos bichos son de la mazmorra del bosque, ¿no? ¡Ja! Tengo que acordarme de usarlos bien cerquita del... Del borde. Para que se mueran solos sin tener que hacer nada. Volver va a ser una mierda. Debería haber comprobado la otra habitación antes de venir por aquí, rayos. En fin. No volveré ahí, punto. Vamos allá. Perfecto. ¿Os imagináis la putada de estar a punto de llegar allí? Y que os salga un bicho de esos. Por cierto, ¿cómo de grande era su... Plaqueta o lo que... Como llamemos a lo que tienen debajo. Porque estas son más pequeñas. Y no... No sé si ese tipo tenía una más pequeña que los demás. Y se reían de él por ello. Vale. Vamos por aquí. Espero que haya una forma fácil de volver. En serio. No me... Oh. Ah. ¿Podemos hablarlo? Ah. Son... Son lizalfos. ¿Dónde está el otro? ¿Qué co... ¿Eh? ¿Eh? ¿Estoy muy confundido o ha pasado lo que creo que ha pasado? O sea, he matado a uno de los lizalfos antes de que me viniesen a atacar. Y el otro se ha muerto... ¿Eh? El otro ha desaparecido, ¿verdad? O sea, había dos, ¿no? Vale. Yo... Vine de aquí. Y había... ¿Qué cojones acaba de pasar? Os juro que yo vi dos. Os juro que vi uno ahí. Y vi otro ahí. Os lo juro. Necesito ver este capítulo en edición ya. Porque estoy extremadamente confuso ahora mismo. ¿Qué rayos? ¿He glitcheado el juego? ¿O es normal? ¿Igual al cargarme uno antes de que me viese el otro? No tengo ni idea de qué rayos acaba de pasar. En serio, estoy extremadamente confuso ahora mismo. ¡No! ¡No! ¡No es justo! ¡No es justo! Me retrasé para poder... Vale. Aquí sí que hay. Eh... Déjame en paz. No vengas. No vengas. No vengas. No vengas. No vengas. ¡Ja, ja, ja! Puedes venir si quieres. Gilipollas. Vale. Aquí hay un switch de estos especiales que se abren así. Que había uno muy similar en la segunda mazmorra, ¿verdad? ¡Oh, Dios! He destruido esos jarrones. Pobrecillos. Tenían familias y tal. Pero la verdad es que me da igual. Porque soy un poco sociópatita y tal. ¡Ja, ja, ja! En fin. Pues en cuanto esté echando... ¡Ajá! ¡Wiii! Si acaso quieres viol... Si acaso quieres violar... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Si acaso quieres violar... ¡Ve y háztelo mirar! Porque eso no es normal. Y si lo haces vas a terminar en chirona. ¡Violador, violador, violador! Vale, ¿para qué quería subir hasta aquí ahora? ¡Oh! Guay. ¿De qué me sirve esto? Eh... ¿Alguna otra cosa le ha que llegar desde aquí arriba? Igual es que Link la quiere violar. Y se la ha traído hasta donde no hay nadie que nos vea. ¡Uh, uh! Le estaba mirando la... En fin. ¡Ah, cabrona! Se ha ido. ¡Ah, ha vuelto! ¡Ja, ja, ja, ja! Pilla una ucayaya... ¡Hijos de puta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vale? ¿Vale? Lo tendré en cuenta. ¡Cabrones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrones, macho! ¡Venga! Si acaso quieres volar... Ten cuidado con eso. ¡Mijos de puta! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ucayaya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo he soltado? No tiene sentido que lo hayas soltado. No le di a ningún botón. No le di a ningún botón. Simplemente Link hizo la... ¡Oh, bueno, he hecho pie! Voy a soltar la ucayaya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! En fin. Pero lo que he visto es que si sigo por esta línea y no me quedo ahí como un gilipollas, puedo llegar fácilmente a la zona de abajo, ¿no? No, no, Link, no. No, 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 no. Ah, espera, es aquí, ¿no? ¿Es esta donde quería ir? ¡Oh, yeah! Fuck you. Y... Vale. Empezaba a temer que le hubiera pasado como la otra y no hubiera podido volver a subir. Andando casualmente con esas superbotas. No tiene ni la más mínima pinta de ser peligroso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Verdad? Para nada, que no. ¡Oh, Dios mío! Lizalfos voladores. ¡Qué clase de criatura de la evolución es esta! Una que me da mucha grima, pero que tiene una boca muy bien hecha, la verdad. ¡Ja, ja, ja! En fin. Vale. Estos bichos tienen su ciencia para atacarles. No me acuerdo si necesito las botas. Porque que me hayan hecho tener las botas aquí significará algo. Vale. Él se va a intentar defender de vez en cuando. ¡Oh, ahí está! Entonces... ¡Ah, ja! No, no hace falta... Parecía que volaba hacia un lado en el que no había nada. Así que... ¡Oh, ahí está! ¡Venga! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! La primera vez le hice eso. Porque después de solo dos golpes ahora no tendría sentido cargármelo. Vale. Hay una forma que es algo así, pero he luchado tan pocas veces con estos enemigos que no... No me acuerdo ahora mismo. Creo que solo lo conseguí una vez y de pura casualidad. Que fue que lo hice una y fue la de... ¡Eh, espera! ¿Es esto así? Y lo hice más y funcionó. Y con otros a lo largo del juego funcionó y fue la de... ¡Hostia! He descubierto oro. Tengo que acordarme. Y nunca más lo recordé. Tengo un poco mal la barrita del sensor y tengo que apuntar extraño. Y el arma es... ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Y es! ¡Repe! ¡Has obtenido otra zarpa! Usándola junto a la otra que tienes te servirá como doble zarpa. ¡Oh! Puedes saltar alternativamente a sitios lejanos, bla, bla, bla. Genial. Entonces, al principio puede parecer un poco en plan de... Por cierto, se me ha des... Seleccionado la zarpa, cabrones. Vale. Y ahora volverás. ¡Ay, Dios! Creo que tardaría menos guardando la partida y yéndome de la mazmorra. Pero, en fin. Vamos allá. Spiderlink. Spiderlink. Hace lo que un Spiderlink hace. Termina con el mal, por supuesto, porque es Spiderlink. Él es... Alguien que se ha quedado atascado. Aquí está el siguiente. Spiderlink. Es Spiderlink. Tiene la trifuerza del Valorink. Es el fuerte, claro que sí. Puede levantar miles de veces su peso. Él... No encuentra la puerta que acaba de abrir. Digo, es Spiderlink. Tengo mucho talento para esto, la verdad. Ya me lo decía mi profesor. No vales para nada. Y esto no es nada, así que... No, y esto es algo. Así que valgo para algo. Es decir, no valgo para nada. Valgo para algo. ¿A dónde coño tengo que ir ahora? No encuentro más sitios a los que ir. Uh. Interesante lugar. En fin. Spiderlink. Spiderlink. Spiderlink va a morir porque esto está bajando. Oh, Dios mío, esto está bajando. Spiderlink va a morir. Oh, Dios mío, Spiderlink va a morir. Vale, no pasa nada. Si intentáis hacer manual es muy difícil porque va bajando... O sea, tu cuerpo va bajando y cuenta tu último... ¿Puedo soltarme si más? Vale. Perfecto. En fin. Spiderlink. Spiderlink. Es el rey de la selva. Spiderlink. Spiderlink. Spiderlink es el rey de la selva. Míralo como es Tarzan. Y es Spiderlink. Míralo, es Tarzan. Estoy apuntando ahí claramente, pero no está yendo hacia el lado al que yo le estoy mandando. Spiderlink. Por favor, no. Ese bicho antes rompió la vasija. No sé por qué. No sé si es que creía que la vasija era yo o me vio o no sé qué rayos. Pero ha sido extraño. En fin. Estaba intentando esquivarlo, pero no lo pude. Espera, espera, espera. Que dulce es ser malvado, joder. En fin. Va. Yo lo disfruto, dejadme. No, no puedo llegar hasta ahí sin más. Pero no puedo. ¿Cómo se vuelve? Nunca he podido... No. No, 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 no. O sea, doy por hecho que no es que la única forma de volver sea... ¿Verdad? Doy por hecho que no es que la única forma de volver sea la que hice antes de pasarse toda la parte esta de aquí. ¿Verdad? Voy a... Tal. No. Vale. Voy a guardar. Y esto me hará parecer al inicio de la mazmorra. No pasó nada porque ya hemos visto que me quedaba básicamente al inicio de la mazmorra igual. Así que, ¿qué más da? Chao. Hola a todos. Aquí Rangu el siguiente capítulo de Let's Play Zelda Twilight Princess. Cuantísimo tiempo sin grabar, macho. De enero, ¿no? Parece que la última vez fue en enero. Vale. Encima, ahora que tengo que escuchar, le bajé el volumen. Bravo. Escuchemos. Facilísimo. Vamos. Fuck. Venga. Vamos allá. Nailed it. Casi, casi, ¿eh? ¿Veis? Perfecto. Solo que con unos cuantos por el medio. ¿Esta cuál era? Porque no me doy cuenta ahora mismo de qué música es esta. Vamos a ver si ahora al oírsela a los lobos... Me, 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 me. Es que estaba pensando en ocarina, dejadme. ¡Ja, ja, ja, ja! Os legaré las técnicas secretas Del arte de la espada Empuñad vuestra espada Y buscadme ¡Oh Dios mío! ¡Que no hay suelo! Hasta el Suena con el efecto de sonido que tiene Venid a mí con una espada en la mano ¡Qué follón Ni qué mierdas, minda, joder Nadie nos ve Nadie nos ve ¿Quién es tal que nos ve? ¡Ay, qué miedo que nos ven! ¡Mira cuánta gente nos está viendo ahora mismo! ¡Uy, pero cuánta gente hay aquí, minda! ¡Uy, pero cuánta gente! ¡Pollas, macho! En serio Es aquí donde me parece que hay Alguna persona ¿Veis? Ahí está, que viene de donde venimos ¿The fuck? En fin, el caso, minda Es que ahí no nos veía nadie, maldita sea Y tengo que dejar de gesticular Porque si no Link ataca al aire Así que... En fin El gran ataque circular ¡Oh, Kaitengiri! Vale Técnica final Gran ataque circular Preparaos para ejecutar un movimiento básico del arte de la espada El ataque circular Vos, como encarnación del alma de un verdadero héroe Y conocedor de técnicas secretas Potenciaréis la fuerza del ataque circular Sin embargo No podéis hacer uso de este ataque cuando vuestra energía vital Solo podréis hacer el error Se encuentre al máximo Oh, gracias Adelante Lazad sobre mí el ataque circular Venga ¡Oh, Kaitengiri! Mola Impresionante No olvidéis que no podéis realizar esta técnica Cuando vuestra energía vital no esté al máximo A fe mía que habéis aprendido la última técnica secreta El gran ataque circular ¡Oh, Kaitengiri! Última técnica secreta aprendida Gran ataque circular Con toda vuestra vitalidad Hacer un ataque circular fijando con Z Adiós Sombra del héroe Lo voy a echar de menos ¡En serio! Tonto para apuntar, pero mira ¡Vamos allá! O como diría Link O como diría ahora ¡Oh, Kaitengiri! En fin Vamos allá Así sueno yo cuando intento encenderme Pero no funciona porque soy moribundo ¡Oh! Ya sé dónde estamos ¿Y? Spider Link Spider Link Como un Spider Link Lo verán Es el fuerte Claro que sí Puede parar a una cabra de Ordon Es fuerte Porque es Spider Link Claro que sí, Link Eso es exactamente lo que tendrías que estar haciendo ahora mismo En fin Spider Link Spider Link Da unas volteretas en el aire Que lo flipas Puede cargarse a esos bichos Claro que puede Tiene una espada Él es El guay Spider Link Vale En fin Fue todo completamente tal y como lo planeé Aquí ya he estado Yo sé que ya he estado aquí Debería estar aquí No No debería ¿O sí? ¡Ah! No lo sé A ver A ver A ver A ver Aquí estaban los pinachotes estos de tal Entonces si conseguí salir de aquí O esto era para más adelante Y entonces no podía hacer nada Pero ahora ya sí ¡Ah! A ver ¿Hay alguna forma de salir de aquí una vez he bajado Sin tener los superpoderes? Sí, esa Pero Vamos a probar He pasado demasiado tiempo sin grabar esto Y... No vi el último vídeo Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh ¿Juego? ¿Juego? No No quiero morir ¡No! Oh, vale Wow ¿Por qué has hecho ese giro Link? Cabrón En fin Yo no tenía miedo de morir No sé de dónde sacáis a esa gilpollad ¡Jajajajaja! ¡Ajá! ¡Ajá! Vale ¡Ajá! ¡Muere! ¡Ajá! ¡Ajá! El mejor comentario de todo YouTube doy yo ¡Ajá! 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 ¡Oh, por cierto! No volví a enseñar eso, ¿verdad? Eh, en el episodio perdido aquel de... ¡Ejejejeje! Vale, tromita Hacia los lados Empiezo a pensar que esto no tiene sentido ¿Qué consigo? ¡Oh, Dios mío, Link! ¿Estás bien? ¿Habéis visto eso? Ha sido muy preocupante ¿Dónde está el...? Oh, lo he debido tirar o algo así ¿Pero habéis visto la forma en la que ha hecho eso? Se ha estirado completamente hacia el lado que no era Link, tío Cuidadito ¿Qué, qué, 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 qué? Estoy traumatizado ¡Tasca! He estado a nada de darle A y soltarme como gilipollas En serio, he estado a nada Ha sido ridículo He tardado un segundo en procesarlo mentalmente En plan de... Skyward Sword era el de darle A, ¿verdad? Me ha costado lo mío Ha sido peligroso Ha sido peligroso Uy, cofrecito Nene quiere cofrecito Pero nene también quiere vivir Nene debe elegir En fin Perfecto ¿Os imaginas que hubiera un agujero justo ahí, a lo cabrón? Sería muy cabrón ¿Puedo llegar hasta ahí de un salto? Vale Pensé que me iba a pasar Pero afortunadamente no Pues Vamos a coger El arma útil Contra esos monstruos ¡Y adelante! Beautiful Vamos a ir Vale Un poquito más y no lo cuento ¿Puedo colgarme hacia abajo? Ah, sí que puedo, vale Pensaba que eran esos los que no dejaban Pero sí A ver A ver Sé que es frustrante ver mis vídeos Pero Mirad el lado positivo Os he dicho que lo miréis Es tan positivo que no hace falta ni decir cuál es, ¿vale? Ya he estado aquí arriba ¡Oh! Esa puerta No fui por ella, ¿verdad? Me fui por los lados a lo Hay cosas por aquí y tal Y no llegué a ir por la puerta ¿Es eso? Ojalá sea eso Y... Es eso Muy bien, muy bien, muy bien Entonces ¡Uh! Una sala circular Mini jefe No, el mini jefe ya me lo cargué Ah... ¡Oh! Ah... Me han dado bombas Y me han dado flechas Así que Se me ocurre Como idea No, no, no lo sé Pero igual Nunca he hecho esto ¡Oh! ¡Oh! ¿Funciona? Voy a comprobarlo ¡Oh! Cabrón No me esperaba eso En fin Creo que... ¡Sí, sí, 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 sí! Me la cargué de un solo golpe ¡Funciona! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola! ¡Oh! ¡Cabrón! Me atacó mientras estaba ¡Oh! ¡Katengiri! Toma ya Entonces Creo que cunde más hacer esto que lo otro Porque así Curiosamente no me caigo A pesar de que estoy con una espada en una mano Y la otra mano recibe el golpe de dicha espada Cada, entre comillas, paso que doy ¡Flechas! ¡Bien! Pero No necesito tal cosa Porque tengo el boomerang Ha salido tal y como lo planeé No pensaba para nada que me fuese a salir como con el anterior Sabía que ocurriría eso y se le cortaría el cordón a un vilcal y se caería él solo Ahora está un poco mal para darle ¡Ah, no! Perfecto, tal y como lo planeé, ¿veis? En fin Oh, creo que podría haber dado un salto De hecho, mi intención era... ¡Oh, Dios mío! No, 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 no ¡No, no, no! ¡Vuelve! 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 Vale, vale, vale Mi corazoncito no puede resistir estas cosas Son demasiado para mí He estado cerquita, cerquita del ataque definitivo Al corazón definitivo de ataque ¡Pero súbete, cabrón! Sí Un poquito más para aquí Una parte de mí quiere cortar esta parte porque ya la hemos visto Pero otra parte de mí... Le da pereza Y la parte perezosa es como que le puede a la otra, ¿sabéis? Es como que la tiene ahí pillada por los huevecillos y le dice ¡No, los huevecillos no! Y la parte perezosa y dice ¡Eh, cabrón! Y, 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 y sufre En fin, vamos por aquí Odio las plataformas diminutas, en serio No solo en este juego, en cualquier juego Da igual el control que tenga Odio las plataformas diminutas en las que no... No tienes un control en plan... ¿Sabéis cuando el lobo anda por una cuerda que en realidad no estáis... Controlando tanto eso como tal? Pues, ah, ah, sí A ver... Me cago en la puta Esto ha sido triste, macho Vamos allá ¿Esto los mata? Estaría muy bien que matase a los keys Oh, no Pero me los trae para que los pueda matar yo Fantástico ¿Ves? No es muy difícil Y ahora se cae solo Perfecto Vale, es como Vegeta Dejaremos que se muera solo Ah, no tiene para agarrar... Ah, en fin Ah Hoy es el día de los problemas, colega Primero, los problemas que tuve con la otra serie que grabé hoy Luego, lo que pasó antes con esta misma Ahora quedarme atascado en esta sala Que recuerdo simplemente por el tema de ir con cuidado al andar Y que ahora voy a recordar para siempre por ser la sala en la que más he fallado de la historia Link ¿Qué pasa? Quizás si bajo un poco Oh Joder puta, hay un Lizalfos ahí abajo ¿Puedo darle...? No Pues... ¡JERONIMO! Este video ha sido reclamado por copyright Perdón Es posible que me haya dejado animar un poco, muy mucho, demasiado por mi animados licencia Pero... Aquí hay cofres, según dice esto que debería creer porque para eso lo tengo Pues genial, me viene muy bien Han hecho bien en hacerlo así, la verdad Porque de otra forma sería bastante cabrón Perfecto También es cabrón lo de dejarme... ¿Soy yo o la... la colocación de enemigos en esta mazmorra? Es un poco... un poco hijoputiense ¿Verdad? Ah, Dios mío, deja de enfocarlos a ellos, tío Cuando... cuando la cámara del juego consiste en el targeting este No nos podemos permitir que siempre que intento mirar hacia un lado Se me vaya hacia el otro, ¿sabéis? No es sano para... para mí sí que... Venga Ahí está Perfecto Entonces... pues... realmente lo suyo... Ah, no puedo ver... no puedo ver hacia el lado que yo quiero Vale Pero... tampoco ¡No! ¡No! ¡No me... no! Vale Hijos de... ¡Perra! ¡Qué soberanos, hijos de perra! ¿Lo habéis visto, no? O sea, realmente... ¿Cuánta culpa he tenido aquí? O sea... ¿Cuánta culpa he tenido cuando no me han dejado ver una mierda? Y podré seguir camino ¡Oh! Bueno, aún así ¡Ah, vale! El último que cogí antes... Eh... ¿Me llenó? ¡Ah, no! Ahora tengo dos, ¿no? Vale, vale, vale No voy a llegar a este jefe con otro más Me parece a mí, no creo que haya tantos Que todavía no haya pillado En fin Entonces... hasta cierto punto casi siento que he perdido tiempo llegando hasta aquí Y así, pero... Menos mal que marca a estos con prioridad Y no a los enemigos Esto sería un caos Salvo que quisiera atacar a los enemigos En cuyo caso me estaría quejando como un cabrón Que es algo que me parece que ya me ha ocurrido hasta ahora Así que... En fin Y... Ahora... Estamos... Mirad, chao Hola a todos Aquí Rangún el siguiente capítulo de Let's Play Zelda Twilight Princess ¿Por qué estamos empezando en este archivo? Os preguntaréis Por esto Me he enterado de una cosilla Justo cuando... En este archivo Quería decir, en esta parte de elegir el archivo Me... Perfecto Vaya, bienvenidos de vuelta En marcha Eres consciente Puta Que si te usé Fue precisamente para volver a la mazmorra Uno esperaría Que la zona de inicio de aquí No... No consista en la... Voy a probar Pero algo me dice Me cago En... La puta Que es la ucayaya No, gracias vientos Muchas gracias Por llevarme hacia el enemigo ahora mismo Entonces Tengo que volver Porque está el audio por un lado El vídeo por el otro Y... Y de hecho Grabado una cosa en el ordenador Y otra en la consola Así que si tengo que hacer dos para cada vídeo Es un puto caos Y al final tengo 80 archivos ahí Y es en plan ¿Cuál se corresponde a cuál? Ah... No No, no No, 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 no No, estás de puta No No Tengo que volver a pasarme toda la... A la mierda Se cancela hacerla No puede ser No, no, no No me jodas La dejo Hija de puta Ahora esa estaba en el sitio donde yo la quería Donde a mí me conviene Y automáticamente saco esto Ahora la tiro al infinito ¿Se imagináis? Y entonces la gar... La gar... La gar... Puta ¡No! ¡No es justo! La tenía... Vale Lo vuelvo a intentar Si... Si vengo hasta aquí Y... Vale, no Con esos cabrones tirándoos todo el rato En fin Como Link Estoy 100% seguro de que no se puede esto ¿Verdad? Eh... El... Como decía Como Link Creo que no se puede llegar ahí El 100% de seguridad no es tanto Lo habría probado Pero como ya me caí como lobo una vez No me quiero volver a caer ahora otra como Link Vamos Ya de una puñetera vez En fin Eh... No... No sé ¿Estará por aquí el... 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 Que decía Uh... Por aquí para subir Y... Y hay arañitas Aquí... También había varios cuerdas y rollos de estos Lo cual me indica Que muy probablemente Cor Link ¡No! En fin Lo cual me indica que muy probablemente Se pueda llegar a algo importante desde ellas Así que... No sé por qué no he estado haciendo así desde el principio Me ahorra esos dos pasitos estúpidos al llegar Pero... ¡Oh, Dios mío! En serio Se... Se quiere colgar todo el rato Menos cuando tú quieres que se cuelgue Es como que tiene un... Un control mental especial Para hacer lo que menos te convenga En el momento menos oportuno Interrupción Venga Sigamos Joder, chicos Este es el episodio más accidentado Que hemos tenido en una temporada ¿Veis por qué quiero vivir solo? En fin No solo por eso Pero ya... Ya sabéis a lo que me refiero Por cierto He estado oyendo por ahí Que hay gente que dice que tengo A... 27 años No es verdad Tengo 24 Los cumplí en noviembre, tío Sé que parezco viejo Estoy muy estropeadillo Estoy como para tirarme a la basura Pero... La edad que es, por favor Tampoco os paséis Venga Entonces era solo para llegar hasta aquí Esperaba que hubiese algún secreto chulo O algo Pero supongo que no En fin Entremos aquí Ahora aquí hay un par de mandarinas Que me están tentando Y... Y no las estoy comiendo Y... Y sufro Pero no pasa nada Porque... En realidad sí que pasa En fin Vamos a por los bichos ¡Ah! Iba a decir yo No pasa nada Tengo esto para protegerme Pero no Perfecto Y... Creo que solo hay eso, ¿verdad? Sí Aquí tenemos esta cosa Y... Aquí tenemos esta otra ¡Eh! ¿Sabéis lo que es esto? Son los baños de la antigua Academia de Altaria En serio, buscadlo ¡Ja, ja, 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 ja! Yo sé por qué lo digo Vale Eh... Ya que estamos Vamos a ver si podemos joder un poquito a estos bichos ¡Ja, ja, ja, ja! No ¡Ja, ja, 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 ja! Fuck you ¡Ja, ja! Se están moviendo Interrupción ¿Sabéis que es lo peor? Que... Si pudiese hacer más vídeos El canal crecería más, más rápido Y entonces podría dedicarme solo a hacer vídeos Pero para poder dedicarme solo a hacer vídeos Necesito que el canal vaya lo suficientemente bien Para que me permita dedicarme a hacer solo vídeos Es como una especie de chiste malvado Que se apropia de mí Y me chupa el alma En fin Vamos allá Es que... Y... Oh, no ha habido... Ching en la... No recordaba esta sala Eso, no ha habido shing en la puerta Así que no debe haber nada peligroso aquí en realidad Oh No, peligroso mis cojones Dos Ahora son dos, me cago en todo Vale, en fin Ah, ese se había puesto pero claro Por supuesto voy a marcar siempre el que no me conviene Venga ya Link En serio Lo habéis visto, ¿no? Le estaba marcando y le ha pasado completamente por... En fin ¡Quiero marcar el otro! Que es el que va a atacar ¿Por qué no atacas Link? O sea, ¿por qué estás haciendo esto hacia el lado contrario? Pero por... Estoy viendo lo que ocurre, ¿no? Voy a tener que apuntar manualmente Vaya mierda Pues venga No, no me queda otra, sinceramente Ah, no, rayos Bueno, no pasa nada Le estoy dando una... Una decente pal... ¡Ah! El otro Tenía que ser el otro ¡Venga! Y aún le doy otra ¡Aún le doy otra! ¡Venga! ¡Ataca! Pero ataca ¿Qué se ha quedado? ¡Ah! Se ha quedado en el suelo 20.000 años Algo que nunca hacen Y yo fallo En fin Dale ahí Dale ahí Dale ¡Ay! ¡Oh! Fail Al otro le di más Este no me ha salido igual de bien ¡Oh! Vale El sentido arácnido No sé por qué lo tienen Pero mira Usémosla a nuestro favor ¡Vamos allá! ¿Veis cómo soy Spiderlink? Subo por todas las paredes El trepa... Link Dos La clave... Vale ¡Ah! ¡Qué bonito lugar Tan chachi Que no vimos desde la lejanía Y por tanto no tenemos ni idea De que tiene un monstruo encima ¿Verdad? Sí A mí me encanta ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuántos queos hay en el suelo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! Los extraterrestres Intentaron mandarnos una señal Pero no ¡Oh! Mola Tiene unos cuernos Que me recuerdan a Volvagia ¿Verdad? ¡Ah! Peligro ¡Bien! Argork Dragón de las sombras ¡Argorok! Dragón de las sombras Sí, sí que tiene Una cabeza en general Que recuerda a Volvagia Pero el cuerpo para nada Igual eran primitos O primitos hermanos O hermanos De los primitos De cada uno No sé Hermanos de los primitos De cada uno Bravo Pues venga ¡Vamos allá! Sí ¿Qué rayos? Pensaba que podía subir Pero no ¿Recordáis aquello que os contaba Sobre... Cuidado Oh, ahí está Aquello que os contaba Sobre el traje Zora Que es débil al fuego Bien Nos estamos enfrentando a un dragón ¿Qué podríamos esperar Aparte de esto? Yo llevaba el traje Zora Puesto Y el cabrón Cada vez que me conseguía Dar con sus llamas Es que me hacía un daño brutal Y era en plan de ¡Joder! ¡Qué enemigo! No, quítatelas ¡No! ¡Mierda! En fin No me dio tiempo a nada Supongo que todavía No podía hacerle nada Pero ya sabéis Bonito Y un poco grimos ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lengua! He visto suficiente en Thai Para saber a dónde va esto No te enfades Espero que haberle quitado La armadura pesada No le haya dado Más velocidad O agilidad Amigo mío Solo tengo otra slender ¡Bien! ¡Le hemos cagado! Esto no pinta bien Para el pobre Link Pero mira lo positivo Podrías seguir llevando La maldita armadura De agua Y te harían mierda Así que Eso Podría ser peor ¿Ves? Podría ser peor ¡Uuuh! ¡Adelante, Kolog! ¡Llenad el mundo de árboles de... Vale ¡Pigmin, volved! Lo siento ¡Venga! ¡Cómete Mi Gran Espadón! Perfecto Además es duro Está duro mi espadón ¿Puedo hacerle algo Desde aquí en el suelo? ¿No? No, no puedo Vamos a... ¡Uh! Tengo el El low kaitengiri Lo que pasa es que es inútil Porque contra este bicho No lo puedo usar Pero lo tengo A ver si lo conservo Al final de la lucha Ni de coña ¡No, no, no! ¡Miedito! 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 Corramos, vale Déjame que esté atento a lo que hace este hijo de perra ¿Vale? Venga, ahí, ahí Cuando se siente cansado Es cuando hay que Zasquearle en toda la espalda Y... ¡Cómete Mi duro espadón Que te estoy clavando Por detrás, se lo estoy clavando Por detrás además, aquí fue cuando me dio Finalmente la primera vez que jugué Y fue cuando era de ¡Wow! ¡Sí que es Poderoso! Pero Pero no, la verdad es que no sé que daño Ahora con la armadura O sea, con la túnica verde Pero... ¡Mira! ¿Sabéis qué? Prefiero no descubrirlo ¡Vamos contra él! ¡Dale! 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 ¡Te la clavo! ¡Por detrás! Sí, esa es la reacción que tiene todo el mundo Cuando se la clavo por detrás Perdón No vueles tanto para arriba que si no me va a doler Más a mí la caída A menos que yo ya no esté Encima de ti por algún motivo Lo cual parece ser el caso Pero mira, no me voy a quejar Me evita una muerte dolorosa Menos mal que no se rompen los corazones Aunque la verdad es que creo que se debería haber clavado En el suelo mohoso este Era el último, ¿no? Muy bien Lo conseguimos, Rangu ¡Es el cuarto pedazo! ¡Ya los tenemos todos! Oye, Rangu ¿Te acuerdas de lo que dijeron los sabios? Solo la legitimidad del pueblo de los hombres Podrá destruir en verdad el despejo del crepúsculo San solamente pudo romperlo en pedazos No pudo destruirlo Ah, vale Seguiré tu lógica Esa es la prueba de que ha usurpado un trono que no le pertenecía Rangu Vamos deprisa al circo del espejo Un impostor será siempre un impostor Vamos a demostrar que la mentira jamás perdura Sí, vamos allá Pero primero déjame cogerla Ah, has obtenido un contenedor de corazón Tu vitalidad aumenta un corazón Y la recuperas por completo Perfecto Chao Chao